Ante los hechos de violencia registrados en los últimos días en el Estado, los integrantes del Grupo de Coordinación Michoacán, encabezado por el gobernador Silvano Aureoles, revisaron las acciones y estrategias en materia de seguridad que se aplican en la entidad encaminadas a reforzarlas en aquellas zonas limítrofes con otros estados. La mañana de este martes, el gobernador Aureoles y el mando federal de seguridad en la entidad, el general Felipe Gurrola, revisaron las estrategias y los operativos que se realizan en Michoacán para evitar crezca la incidencia delictiva. Durante la reunión, las autoridades de seguridad insistieron en revisar las acciones de combate con los estados colindantes y así garantizar la seguridad de los michoacanos. Hay que señalar que desde hace algunos meses, la zona del Bajío Michoacano colindante con el Estado de Jalisco ha sido una de las más violentadas por la presencia aún de células del crimen organizado. Yasmín Ferreira, Respuesta.